Pasteur, el vino y el azar Cuando el científico francés Louis Pasteur se mudó a la ciudad de Lille, a mediados del siglo XIX, la industria vitivinícola local no pasaba por un buen momento. Por alguna razón que se desconocía, los vinos se agriaban y se contaminaban. El ministro de Instrucción Pública de la ciudad lo nombró profesor y decano de la universidad y le hizo un pedido muy específico, que aplicara sus conocimientos de química para resolver los problemas de la industria alcohólica. Hasta ese momento no se conocía gran cosa del proceso de fermentación. De hecho, se pensaba que era una reacción química de putrefacción, que debían estar presentes las levaduras, pero muertas, y no se entendía por qué a veces el vino se agriaba. Pasteur encontró que para producir alcohol eran necesarias las levaduras vivas y también encontró unos minúsculos bastoncitos contaminantes. Descubrió, por un lado, que las levaduras provenían del aire o de la cáscara de la uva, lo que descartaba la teoría de generación espontánea de los organismos. Por otro lado, advirtió que, calentándolos a cierta temperatura, podía matar a los bastoncitos contaminantes y, de esta forma, evitar que el vino se pusiera agrio. El procedimiento que permitía conservar las propiedades del vino se denominó pasteurización y luego se pudo utilizar también para conservar leche y cerveza. Así fue como Pasteur comprobó, de manera experimental, que no existe la generación espontánea, sino que todo ser vivo proviene de uno anterior. Luego, siguiendo la línea de sus investigaciones, que demostraban que se puede proteger de enfermedades infecciosas infecciosas mediante la inyección de gérmenes atenuados, descubrió la vacuna contra la rabia, la cual permitió salvar la vida de unas 2.000 personas mordidas por perros solo en el año siguiente. También salvó la industria de la seda, el pilar económico del sur de Francia, al descubrir la causa de la enfermedad de los gusanos. Puede parecer azaroso que todos estos descubrimientos se hayan desencadenado por investigar la causa del gusto agrio del vino. En ese caso, es bueno recordar la frase del propio Pasteur, quien dijo que, en el campo de la ciencia, el azar favorece solo a los espíritus preparados y brindar por los cientos de miles de vidas salvadas con una buena copa de vino en perfecto estado. Cultura espiral. Cultiva tu oído.